hasta Austria para hablar con el jugador canario Jeff Tebetancourt. ¿Qué tal, Jeff Tebetancourt? ¿Qué tal, Jeff Tebetancourt? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Audi. ¿Qué hora es ahora mismo por ahí por Austria? Las dos y algo, ¿no? Bueno, tengo el reloj a mano. Una hora más que aquí, ¿verdad? Sí, 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 una hora más. ¿Qué tal el tiempo por ahí? ¿Cómo se encuentra ahora mismo? Bueno, el tiempo está bien, mejorando del frío que ha hecho en invierno, que no ha sido tanto, pero ya está haciendo mejores días, mejores temperaturas. Vale. Y en cuanto a esta crisis del coronavirus, ¿cómo está afectando en general al país, a Austria? Bueno, por lo que me he enterado, el país no tiene tanto como en España, ¿no? No ha pegado tan fuerte como allí. Creo que había unos 1.300 casos y, no sé, muertes. Creo que no había muchas comparadas con los datos, ¿no? O sea que va mejor que en España, pero sabes que el coronavirus es traicionero. Sí, bueno, es verdad que hay países que, aparte de que les esté sacudiendo menos, también habrá que esperar a ver con el tiempo cómo va transcurriendo, si logran, pues, de alguna manera pararlo, contenerlo mejor que nosotros aquí, porque aquí ya 33.000 positivos por coronavirus, que se dice pronto, y más de 2.000 fallecidos son los registros ahora mismo de España. Bueno, en cuanto a lo futbolístico, que yo sé que ahora mismo es lo menos importante, pero, ¿cómo ha afectado todo esto también a la liga austriaca? Pues sí, como tú dices, lo futbolístico, la verdad es que ha pasado lo mismo que en España, y yo creo que en todas las ligas que se ha paralizado todo, está todo el mundo en cuarentena, estamos en casa casi sin salir, ¿no? Lo bueno que aquí podemos, si quieres, puede dar un paseo, puede darlo como mucho, dos personas juntas, pero siempre manteniendo una distancia y tranquilos aquí en casa hasta que se solucione todo y todo se arregle para volver a la normalidad, porque estamos ansiosos, ¿no? Estamos en buena dinámica del equipo en sí y yo creo que tendríamos que haber sido así. Bueno, ¿y qué te dice el club? ¿Qué te van diciendo desde el club? Bueno, el club dice que tenemos que esperar a las órdenes del gobierno, ¿no? Que están en manos de ellos y que nosotros tenemos que esperar hasta que ellos digan. De momento, ¿hay alguna novedad en cuanto a ese planning un poco de tu equipo en concreto? Bueno, nosotros llevamos una semana y algunos días más de cuarentena en casa y entrenando siempre aquí en casa, aislados, ¿no? Y por ahora, a partir de mañana, pues ya podemos entrenar en la ciudad deportiva en pareja y manteniendo la distancia, pero bueno, poco a poco va siendo mejor que entrenar en casa. ¿Tú te encuentras solo en Austria ahora mismo? Sí, sí, solo. ¿Y cómo es el día a día un poco de ya esté para sobrellevar todo esto? Muy atípico, ¿no? Dormir, entrenar, jugar a la play, a salir a comer y poco más, porque no se puede hacer más nada. Salir a comprar de vez en cuando para distraerte y tener cosas en casa, pero para coger más bien aire. ¿Y has aprovechado el tiempo para algo nuevo, diferente, que no tenías tiempo que te apetecía hacer en algún momento? No, la verdad es que no. La verdad es que entrenando, mejorando mi cuerpo físicamente a tope y pensando ya en lo que queda por venir, que yo creo que es muy llamativo. A mí me han chivado que algo si has empezado a intentar un poco mejorar y un pajarito me ha chivado por ahí algo. ¿Sabes a lo que me refiero o no? No, no, no sé. Alguien me ha dicho que te has metido un poco en serio en la cocina. Sí, ¿no? Tengo mucho tiempo libre y algo tengo que hacer, ¿no? Pues ya que he estado en la cocina, pues aprovecho e intento hacer cosas siempre con mi mujer, de vida y amada, que me va explicando un poquito y, bueno, mejorando, ¿no? Está guay, ya que no tienes que hacer nada. Bueno, ¿y antes qué nivel tenías en la cocina, más o menos? Antes... ¿Nivel microondas, nivel plancha? No, lo básico. Pasta, arroz, ¿sabes? Cositas, tortillas de papas, que eso sí me lo enseñó mi padre muy bien. Y tal, pero ahora ya le estoy metiendo cositas al horno. Poco a poco va saliendo cositas ahí. Mira, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es lo último que has hecho? Lo último que hice fue, bueno, un arroz con pollo al horno y salsa de pimienta. Después puedo hacer salmón, o sea, cositas así, poquito a poco va mi mujer enseñándome para que yo salga bien alimentado. ¿Y las recetas un poco internet, familia o por dónde las buscas? No, no, familiares. Siempre recetas familiares. Bueno, bien, bien. Oye, ¿y la familia qué te dice? Porque tienes aquí a tu familia y también a tu mujer. Sí, mi mujer está ahí porque es profesora y tiene que trabajar. Tenía que trabajar, ¿no? No sabíamos si podía quedarse aquí por el rollo del coronavirus y demás y tuvo que marcharse. Y después mis padres, pues, preocupados, ¿no? Yo creo que como cada padre. Si tiene un hijo lejos y no está en casa con todo lo que está pasando, pues, preocupados. Pero bueno, con las videollamadas y eso, se hace más ameno y, bueno, con ganas de volver también. Sí. Aunque ahora mismo deberías ser tú el que está más preocupado por ellos que ellos por ti. Porque la realidad es que Austria está en una situación, pues, bastante mejor en cuanto a esta crisis del coronavirus que España, ¿no? Sí, la verdad que sí, como tú dices, ¿no? En vez de estar preocupado ellos por mí, debería estar preocupado ellos por todos ustedes. Porque está pegando muy fuerte ahí y yo creo que ayer, si no me equivoco, creo que fue el primer día que no hubo positivo en coronavirus, ¿no? Y pienso que tendría que ir a mejorar algún día. Sí, yo creo que estamos entrando, yo creo que en la peor fase, pero que poco a poco va a entrar un poco también esa fase de cero positivos en cuanto a esta ya gran lista de más de 33.000 positivos ahora mismo en nuestro país. Vamos a ver cómo van pasando los días. Y Este, para ir terminando, un poco dentro del entretenimiento, ¿alguna peli, alguna serie con qué se entretiene? Aparte del videojuego que ya me has dicho, que por cierto, ¿a qué estás jugando? Bueno, yo aquí le mando a un poquito todo, Call of Duty, FIFA, lo que jueguen los chicos, porque como somos un grupo amplio, con los cascos también se te pasa más o menos, los escuchas, hablas con ellos y tal. Después en Netflix, yo estoy viendo una serie que se llama Sin Senesha y Paraíso, que es muy larga, y eso me entretiene un montón. Muy bien. Bueno, pues nada, y Este, ¿qué te digo? Que mucha suerte en todo este episodio, la verdad que parece un poco película, ¿no? Pero es la realidad ahora mismo que tenemos en el mundo, que ojalá esto se ponga en marcha lo antes posible, porque eso querrá decir, más allá del fútbol, como digo, que es lo menos importante ahora mismo, que todo va mejor. Y nada, y que en lo personal te vaya bien ahí, ¿cómo dejaron un poco la competición? Me decías que bastante bien, pero exactamente, ¿cómo va la cosa? Sí, bastante bien. Quedaban creo que 10 o 11 partidos y estábamos los líderes a 8 puntos del segundo. La verdad es que hemos cogido una renta ahora muy buena. Llevamos creo que una serie de 14 partidos seguidos sin perder, con dos empates, creo que fue. Y bueno, estábamos con ganas, ¿no? Porque el sueño de subir a primera está más cerca y que ahora hayamos parado, pues no nos cuesta, porque estábamos en muy buena dinámica. Oye, ¿te parecería, porque hemos escuchado ya muchas cosas, ¿no? ¿Qué te parecería a ti lo mejor, tanto para la liga de ustedes como en general, la primera, la segunda española y todo esto, para si más o menos esto en cosa de un mes se va normalizando? Porque hemos escuchado muchas teorías, ¿no? De darla por finalizada tal como está, de declararla nula, de intentar que se juegue lo que queda. ¿Para ti cuál crees que es la mejor opción? Yo, siendo egoísta, que se termine y que suba el primero ya. Esa sería la mejor, ¿no? También es que nos los merecemos por la temporada que llevamos. Pero no, yo creo que, siendo sensatos y honestos, prefiero que la liga se termine y, o sea, que se reunude y podamos terminar la liga. O sea, yo te digo que, me había informado, que aquí en la liga en primera, creo que en principio de mayo tienen más o menos como para empezar y, como ya no hay Eurocopa, pues, tienen junio para aprovechar la liga. Y, pues, yo creo que eso es lo mejor, la verdad, que se haya quitado la Eurocopa y las ligas tengan un poquito más de margen para si tienen que terminar, ¿sabes? Sí, la verdad que lo de la Eurocopa abre un poquito más el espacio de tiempo para poder llevar a cabo la recta final de muchas de las ligas. En tu caso, como tú dices, a lo mejor es un caso un poco, pues, más privilegiado, ¿no? Porque le sacan ocho puntos al segundo, creo que me has dicho, y demás. Pero, ¿está la opción también de que declaren nula esta temporada? ¿Qué te parecería eso también a lo personal? Eso sería una putada. Yo te diría eso. Si hubiéramos sido segundo, sí te hubieras dicho que es mejor nula. Pero, no sé, yo, yo te digo, me gustaría subir, creo que nos lo merecemos por la temporada que te he dicho, como, la temporada que llevamos, como te he dicho, y yo creo que, para mí, lo mejor es que se siga jugando cuando ya se acabe todo esto, y mayo, junio, ¿qué más da si no tenemos un mes y no dan 15 días de vacaciones? Eso ya, yo creo, te lo hablo personalmente, ¿eh? Para mí prefiero eso, que la liga se termine ya. O sea, es que me gusta el fútbol y siempre quiero estar con el fútbol. Bueno, vamos a ver cómo se van dando un poco los próximos días y pasos, y a ver en qué va quedando también todo el deporte, porque es verdad que es lo menos importante ahora mismo, pero también es verdad que estamos hablando de muchos puestos de trabajo, de mucho dinero en cuanto a la economía mundial y de otros muchos factores, que no es en sí simplemente el que se juega en partidos de fútbol, sino también otras muchas cosas que se mueven en torno, aunque evidentemente ahora mismo lo más importante primero que nada es la salud. Sin eso no hay nada que valga y hay que primero, pues, combatir esta pandemia. Yeste, gracias por atendernos. No sé si quieres también aprovechar por saludar a alguien o decir algo más que se nos haya olvidado y, como siempre, gracias. No, todo bien, todo bien. Gracias a ti por llamar y por estar pendiente a la gente que está afuera y también ya por acercarnos un poco más a nosotros. Nada, un placer. Gracias, Yeste, un abrazo. Gracias, Odin, chao. Fíjate. Pues hablábamos con Yeste Betancourt, que se encuentra en Austria, y ahora en unos minutos una pequeña pausa publicitaria para establecer conexión con Roberto Slava, que se encuentra en la India. Enseguida estamos con ustedes.